Así todas ganas de amor, aplastando cráeos y fieles mamás ¡Uy! 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 No tener la cazada, pero no es la demencia Quiero ser guerridos, el ataque, otra defensa Soy la causa y consecuencia, soy pecado capital Elegarse y arrogarse, gala, matemática Y no cualquier clase de amor, no es que me lo hagas Por ella su maldad es viva, quien quiera ventarse Soy extremo, soy mortal, como el filo es la guadaña Y es que soy la serpiente que yo morder la manzana Divide y vencerás, aquí no la vas a aplicar Extremo, soy violento, como la cola del mar Te arrancaré y abricarme por la cabellera